Muchas veces hemos sostenido desde el partido que aproximadamente entre fines del 2006 y a partir del 2007 la situación económica lentamente se comenzó a deteriorar en nuestro país. Dos indicadores, la inflación empezó a ser un problema cada vez más fuerte y los niveles de empleo dejaron de recuperarse con la velocidad que se estaban recuperando en el primer lustro de esta década. Entonces yo diría que si ustedes me preguntan una fecha simbólica es la intervención al INDEC, cuando la situación macroeconómica de nuestro país empieza a tener dificultades. Y diría que desde el año 2011, desde que se impuso el CEPO cambiario, que la actividad productiva ya entró en una fase recesiva. Y todo el último mandato de la doctora Kirchner ha sido del comportamiento muy mediocre de la economía argentina. ¿Emisión monetaria fuerte, aumento del CEPO, hacia dónde marcha esto? Bueno, usted lo ha dicho, yo creo que vamos hacia una ratificación de todos los controles que está sufriendo el funcionamiento de la economía argentina, de las restricciones, y que el gobierno va a intentar que esta situación no se desmadre todo lo que algunos creemos que se puede llegar a desmadrar. La propuesta del Frente Amplio UNEN, en el sentido político-económico, ¿cuál es? Porque tenemos un conjunto de elementos que hacen a lo macroeconómico desajustado. Bueno, ¿cómo se ajusta en la integralidad? Bueno, en el día de ayer se presentaron los equipos económicos de UNEN, y ahí surgió una plataforma con una serie de puntos. Yo diría que las prioridades son dos, digamos, un plan antiinflacionario que reduzca la tasa de inflación gradualmente, y ir hacia un funcionamiento de un mercado efectivamente único y libre de cambios, que permita darle fluidez a las inversiones que el país necesita, y que son inversiones que van a tener que ser necesariamente financiadas en parte, con lo que los economistas decimos ahorro externo, esto es inversiones extranjeras, inversiones para infraestructura que puedan venir eventualmente de préstamos que reciba el país, pero digamos, la economía argentina no se reactiva en la medida que siga cortada sus relaciones económicas financieras con el resto del mundo. ¿Y para eso se tienen que resolver los holdouts, fondos buitres, y cómo se resuelve eso? Bueno, eso debería ser un tema que este gobierno tiene que resolver. A partir del mes de diciembre la interpretación tal vez un poco exagerada que se hizo sobre la cuestión de la cláusula Rufo ya no estaría vigente. Ahora bien, el gobierno pasó de pagarle de más al Banco Mundial a hacer un escándalo en función del fallo del juez Griesa. Me parece que la Argentina tiene que normalizar su situación financiera con el exterior, y a partir de enero del año que viene ya no habría en principio problemas formales vinculados a la reestructuración de la deuda argentina. La última de mi parte, ¿no se está enfriando la economía? La economía está parada, no es que se enfrió, se está enfriando. Yo creo que durante mucho tiempo decían no hay que enfriar la economía. Bueno, se enfrió y está parada. La economía argentina está cerrada, por decirlo así. Si bien veníamos de un nivel de producción alto, todos los planes de inversión y los planes de producción de todo el sector industrial son para abajo. O sea, por lo tanto la economía argentina está en recesión. Ya no se discute si hay que acelerarla más o menos. No, la economía argentina está en recesión y la discusión es cómo reactivamos. Y para reactivar la economía de nuestro país es imprescindible resolver los problemas financieros que tiene la Argentina.